Hola, ¿cómo están? Bienvenidas en este hermoso día y todos los días que son el 10 de mayo. Yo sé que en algunos países a veces son antes o es después, pero esencialmente vamos a dedicarle este día a las mamás. Con un regalo muy hermoso, con algo nuevo que vas a aprender y sobre todo porque eres tu parte importante de la educación del ser humano. Bueno, acuérdate que toda educación viene de casa, no porque no lo mandes a la escuela o al colegio, sino porque tus costumbres, tus recuerdos, tus consejos van directamente a los hijos. Y es un trabajo muy difícil. Nadie nos enseñó a ser mamás, nadie. Fuimos aprendiendo a través del tiempo, dependiendo del carácter del chico o de la chita. Así es que un homenaje muy sentido de la casa de Rosina para todas ustedes. Y con este hermoso regalo nos vamos a los materiales. Para este hermoso vestido, que yo creo que en media hora lo puedes hacer, para que te puedan llevar a cenar, a comer o a desayunar. Que vamos a necesitar dos hojas de papel especial para hacer moldes. Necesitamos también tus moldes que ya los tenemos en la casa de Rosina para que los busques en los videos anteriores. Es sencillísimo este vestido, pero tiene su chiste porque va a quedar muy elegante. Dos metros de esta tela que a mí me fascina, porque es muy suavecita, no se pega al cuerpo y se llama piel de duraza. Que tiene el 70% de algodón que el 30% de otras fibras. Necesitamos bies de raso. Fíjate bien que este bies de raso no es como el de algodón. El de algodón es opaco. El de raso es brillosito, porque va muy acorde con la tela. Nuestras tijeras. Nuestros plumiles especiales para tela. Alfileres. ¿Qué crees? Como vas a aprender a hacer unos volados de caracol, unos holandes de caracol, necesitamos una charola que tengas ahí en tu casa o plato que mida exactamente de lado a lado 30 centímetros. Te voy a enseñar la forma más sencilla de sacar un volante o un holand y tu cinta métrica. Y vas a ver qué lindo vestido vamos a hacer. Aquí ya doblé una parte de la tela. Este, el derecho, se siente como afelpadito, muy rico. Ponemos derecho con derecho. Y acomodamos nuestro molde del delantero, que ya lo tenemos en otros videos. Búscalo y únicamente es hacerle adecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir lo largo que le vamos a dar, porque va a ser un vestido muy elegante. Empezamos a poner nuestra cinta en el vértice del hombro y la llevamos hasta abajo, dándole el tamaño que tú quieras que esté de largo. Yo lo voy a hacer, en este caso, un poquito más largo que de costumbre, para que luzcas tus hermosas zapatillas. Aquí está. Aquí está. Tú le das el largo. Tú lo puedes hacer más corto o más largo. Aquí está. Vamos a marcar una línea completa. Aquí está marcado y nos vamos a ir a donde termina nuestro molde y también lo vamos a llevar de esta parte hacia abajo. Y hasta que se encuentre en el límite de la raya. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahorita vamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer al cortarlo? Únicamente le vamos a dar un centímetro de contorno para costura. Y vamos a hacer lo mismo con el trazo de la espalda. Acuérdate que la espalda, el escote va un poquito más alto. Y no se te olvide dejar la pestaña para costura. En el restante de la tela, vamos a poner nuestra regla. Y acuérdate, vamos a sacar bies, pero tiene que ser en diagonal. Y lo marcamos. Este bies nos va a servir para el cuello y para la sisa. Y volvemos a repetir guiándonos con la línea que ya habíamos marcado. Seguimos marcando porque en diagonal es como no se hace feo el diez. Y vas a ver qué hermoso te va a quedar en tu vestido. Aquí sobre el papel, que es especial para corte, puse el platito o la charola y lo vamos a marcar con un plumón. Todo alrededor. Pon mucha, mucha atención. Este molde únicamente se usa, se utiliza una sola vez. Aquí ya marcamos lo que es el molde. Exactamente el círculo te tiene que dar 30 centímetros. Aquí está. Para que veas. Aquí da. De todos los lados te da 30. ¿Qué vamos a hacer? Porque vamos a hacer un volante o vuelo, o como tú le llames en tu lugar de origen. Vamos a hacerlo estilo caracol, que es el más sencillo. Y marcamos 10. Y volvemos a marcar aquí 10 centímetros. Y así nos vamos alrededor del círculo. Aquí vamos punteando. Vamos a hacer un círculo dentro del otro círculo que nos mira exactamente 10 centímetros. Aquí está. Marcamos los 10. Tú no te apures si te tiembla el pulso. Despacito para que te salga muy bien. ¿Ya viste? Hay dos círculos. 10, 20 y 30. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir el círculo. Aquí ya tenemos nuestro círculo que es de 30. Aquí hay 10, hay 10 y hay 10. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es un molde que únicamente lo puedes usar una sola vez porque lo cortamos junto con la tela. Vamos a hacerle la forma del caracol y le vamos a marcar exactamente a la mitad, lo vamos a marcar el primer círculo. Y el que resta donde termina, donde cruza, le vamos a hacer una formita así, chistosa. Aquí ya tenemos el círculo y te marqué esta línea de guía porque son los 10, 10 y 10. Y con tu regla curva o regla de moda o regla para costura, exactamente lo del centro. Aquí me va a marcar para hacerle el corte. Y aquí sale exactamente la C porque es de caracol. Así es que vamos a acomodarla en la tela y ahorita lo cortamos. Aquí en un sobrante de la misma tela de lo que cortamos el cuerpo del vestido, lo doblé a la mitad por el derecho con derecho, acomodé el círculo. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortarlo. Fíjate cómo le va a hacer Rosina. Va a cortar primero todo el círculo por la parte de afuera. Aquí le volvemos a cortar porque ahorita voy a mover la tela para que veas qué fácil es hacer estos volantes. Yo sé que hay algunos que se tienen que hacer medidas de pi para poder sacar las líneas. Pero este es de los más sencillos que existen. Aquí está. Cortamos todo el círculo. Despacito. Nadie te va correteando. Tú muy tranquila. Esto es lo, se podría decir, lo más difícil del círculo. Cortarlo. Hay que recortar que nos queden unos pedacitos más largos que otros. Le quitamos los excedentes. Aquí ya tenemos el círculo y cómo lo vamos a cortar. Lo estoy cortando doble. Porque acuérdate, un lado es para una manga y el otro lado es para la otra manga. Y voy a ponerte aquí, con este punteado en rojo, para que veas por dónde tienes que cortar. Aquí está. Es una manga muy linda. Y te va a quedar preciosa. Aquí es que nos vamos a empezar a cortar. Aquí tenemos ya cortado lo que es el holán para cada manga. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Le vamos a coser el 10 de raso todo alrededor. Porque va a ser el adorno. Y ahorita te voy a enseñar cómo se cose dependiendo del hombro. Este es un tamaño mediano, pero tú las puedes hacer más largas. Así es que nos vamos a la máquina. Aquí ya uní el delantero y la espalda. Al holán le puse el bies negro al terminar. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo uniré en medio y vamos a coincidir la costura del holán con la costura del hombro. Y así lo vamos a ir acomodando en la sisa. Porque nos va a dar exactamente el tamaño que se necesita. Igual lo hacemos de un lado, del otro y le ponemos su bies para poderlo voltear. Así queda el hermoso vestido con volantes o con holán. Ahorita Rosina se lo va a poner para que veas lo hermoso que quedó. Con unas lindas zapatillas y alucirlo. Así queda este fabuloso vestido. Ni te lo imaginabas, ¿verdad? Combinar el amarillo con el negro. Y aprendiste algo muy importante. Hacer esta manga de caracol. Esta manga con volantes que es muy elegante. Igual tú lo puedes hacer en otro color. Yo lo hice así para que se notara muy bien la diferencia. Así es que un feliz día para todas las mamás. Este día de las madres. Necesito que le des like, que compartas la página. Y nos vemos en la próxima.